mi mamá ¿está bien con tu mano? ¿Puedo ponernos la ventaja para cenámoslo? ¿Puedo ponernos la ventaja para cenámoslo? Básate, yo me voy a ir por aquí. Vamos para allá derecho. ¡Vamos! Se va, se va, definitivo, último domingo. Quien sabe cuantos anuncios que se pongan, ¿no? Quien sabe cuantos anuncios que se pongan, ¿no? Mira, aquí ya dice San Juan de Aragón. ¿Este metrobús no sé a dónde va? No, le paro. Creo que es el que vimos que iba a Metri Dalga. ¿Te acuerdas a Sucherías, vimos? Sí, sí, sí. Me estaba con calorcito. No, no, no. ¿Aquí vimos? ¿Otra vez vimos, arroz, ah? No, no, no. No, no. Está como abandonado aquí. Pues mira, yo nomás vine una vez para acá. Lo único que te puedo decir... No sé si, dando la vuelta a la otra calle, ahí donde está ese hotel, ya se ve al mercado, creo que sí. Y donde está el mercado es para adentro. Ya no me acuerdo qué calle es, pero por memoria sí me acuerdo, como siempre. Caminando, digo, ah, es aquí y allá. La vez dice ahí, bienvenidos al pueblo. Más información www.máspil.org ¿Ya ves cómo se desvía? Deja pregunto a ver, yo creo que es por allá, yo ya vine, ahorita pregunto a ver, ve aquí venden lotería, y ahora que pasen el mercado, es para allá, para acá, buenas tardes, oye, para el mercado, es para allá o para acá, para acá el mercado, hasta la avenida, donde está el centro del pueblo, van hasta el pueblo de San Juan, donde está la fiesta, está la iglesia, sí, entonces derecho, son como tres calles, tú vas a ver del lado izquierdo, y luego a la izquierda, entonces por allá, muy amable, gracias, y yo vi que ahorita que se fue para acá el metrófono, en fin, ya están como tres calles más, que no sé por qué no podía irme por aquí, en teoría, pero por algo me he dicho que no iba por acá, como que es más directo, supongo, ¿no? ¿Ya viste? Está cerrado, ¿ya lo viste ahora sí? Oye, 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 me esperas ahí, ¿Viste? Vengo así como los cholos. ¿Tú vas, lo tengo? Bueno, gracias. Viste como ya estás cerrando, estás siempre y entonces te lleva más lejos todo y ¡pum! Entonces es que tenías que caminar, bajarse aquí y caminar. Entonces es lo que estoy haciendo. Entonces te digo que así fue, yo ya el año pasado, me fui, el metro me dejó súper adelante y me dijeron no, tiene que regresarse y caminar. Pues ya como yo ya estoy en ese momento, yo estoy en el mercado. ¿Entiendes? ¡Ay! Y para el niño, está bien que desde el niño lo hacen así. Pues no, además creo que es un bien asoltadísimo. Lo bueno es que no está lloviendo, ya llovió. Es una ventaja, ¿no? Mira qué calle sigue. Así como cuando vivíamos en la piloto, ¿te acuerdas? También se llamaba Puerto Guaymas, ¿no? Porque allá también era por Puerto. Puerto Guaymas. A ver. Floriano. Veamos. Vuelas. Veras. Veras. Y. Veras. Veras. Vuelas. Ya no está pasando el metrobús También está cerrada esta cita Creo que pudimos avanzar una o dos de sus cien Metrobús, ¿no? Metrobús Es ahí, mira, ya está ahí la feria ¿Ya viste? Ay, por fin A ver ¿Aquí es? ¿Ellí de aquí en las cuadras? Está cerrando ¿No está cerrado? ¿Ellí de aquí en las cuadras? Está cerrando ¿No está cerrado? ¿No está cerrado? Ahí está, mira Por eso se cierran ahí, ya está cerrado Hicieron dos estaciones antes Y luego como unas dos más para allá Te digo, no Pero ya llegamos a Saipra ¿Aquí está cerrado? ¿Aquí está? Igual que allá Ahí está la fiesta Ahí está la iglesia Ahí va llegando ya la gente al pueblo A la fiesta Ahí está ya la iglesia Y allá en la esquina está el mercado Y ahí es como que más fácil Ya de ahí son como dos o tres cuadras Para no cerrarle Vamos por acá Y acá es pura salsa Bueno En unos lados como donde venimos Pura banda Y acá pura salsa Puro sonidero también Aquí ya están los trailers Ahora por la lluvia Está distante Hace un año está lleno Así todo Pues yo creo que entramos por aquí El mercado es por acá Supongo Pero yo creo que caímos igual Aquí ya se ve igual La iglesia Aquí ya se ve igual Vamos a ver las larvas 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 Las larvas Vamos a ver 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 las larvas